Héctor Melesio Cuen fue asesinado en el rancho donde se encontraron a Ismael el Mayo Zambada el pasado 25 de julio, según reveló la Fiscalía General de la República. Una cadena de investigaciones desmintió las versiones de la Fiscalía de Sinaloa que indicaban que el funcionario había sido asesinado en una gasolinera. A través de un comunicado, la FGR dijo este domingo 20 de octubre que se encontraron rastros de sangre de Cuen, rival político del gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Así como ex-rector de la Universidad Autónoma de dicha entidad. Dichos indicios semáticos fueron determinados con toda precisión, según dijo la Fiscalía, lo cual ratifica la versión que dio Ismael el Mayo Zambada en la carta que lanzó a través de su abogado luego de ser detenido, y desmiente a la versión de la Fiscalía de Sinaloa. Sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su suicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR, se lee en el comunicado. La FGR calificó el video registrado en una gasolinera como un montaje y aseguró que se encontraron rastros de sangre de Rodolfo C., actualmente desaparecido y quien fuera parte del equipo de seguridad del Mayo Zambada. La primera versión apuntó a que Héctor Melesio Cuen fue victor de un asalto en una gasolinera, donde aparentemente, hombres que llegaron a bordo de una motocicleta le dispararon mientras se encontraba al interior de su vehículo. La Fiscalía Estatal, de la que era titular Sara Bruna Quiñones, se encargó de difundir el video del supuesto momento del asesinato. Posteriormente, la fiscal determinó que el móvil del asesinato se debió a un intento de robo, como apuntaron videograbaciones y declaraciones de testigos. Sara Bruna Quiñones se desempeñaba como fiscal de la entidad, cargo al que renunció voluntariamente el viernes 16 de agosto. El gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, dio a conocer el anuncio a través de su cuenta de X, donde añadió que la razón estaba relacionada con la atención de las observaciones formuladas por la FGR. FGR va por funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa. Luego de que se ratificara la versión de la FGR, las autoridades federales dijeron que ya investigan a policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía de Sinaloa por su presunta participación en la muerte de Héctor Melesio Cuen. Señala que existe rechazo de parte de un juez federal de Culiacán para conocer y determinar la aprehensión de los responsables, por lo que el Ministerio Público de la Federación presentará las pruebas con un juez alternativo. Ni la Fiscalía de Sinaloa ni el gobierno de Rubén Rocha Moya han respondido ante los señalamientos de la FGR en el caso de la detención de Ismael Elmayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuen, te mantendremos informado.